¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre ¿No creas que por un rato me traes enamorado? ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera que los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera que los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Y si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera que los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Quiero despertar a diario Y que me vies a los ojos Darte un beso consentido Y acariciando tu rostro Decirte que el tiempo me sobra Si se trata de ti Quiero más de dos razones Para que estemos unidos ¿Sabes a qué me refiero? Quiero tener muchos hijos contigo Y que estén de testigo De lo que es ser feliz Quiero poder ser tu dueño Y estar por siempre en tu vida Quiero que en cada tristeza Puedas ser tu compañía Juntar nuestros corazones Compartirte mi alegría Quiero que tengas un viaje En el que yo sea tu guía Ser un feliz es por siempre Pero no de fantasía Ir a recorrer el mundo Para que en fotografías Desde enero hasta diciembre Recordar los dos mil veintes Algún día Quiero poder ser tu dueño Y estar por siempre en tu vida Quiero que en cada tristeza Puedas ser tu compañía Juntar nuestros corazones Compartirte mi alegría Quiero que tengas un viaje En el que yo sea tu guía Ser un feliz es por siempre Pero no de fantasía Ir a recorrer el mundo Para que en... ¡Gracias!